En esta noche nos encontramos desde mi cocinita. En este video me gustaría compartir un poco con ustedes la gastronomía de México y especialmente Oaxaca, del estado de Oaxaca. Esta noche vamos a estar preparando una comida riquísima que comemos allá en el estado de Oaxaca, conocido como masita de borrego. Así que ahorita acompáñenme para que vean un poquito de lo que vamos a usar. Y también tradicionalmente cuando se prepara esto se hacen en un hoyo, lo hacen bajo tierra. Pero en este caso con nosotros no podemos escarbar y hacer un hoyo bajo tierra, lo vamos a hacer en horno. Así que también se puede hacer como eso. Así que acompáñenme, les voy a enseñar lo que contiene y lo que se va a usar para hacer esta preparación. So empezamos con lo más importante que es la carne de borrego. Aquí en esta charola o vasija hay mitad de borrego y como pueden ver este borrego ya está lavado. Esto fue solamente mitad del borrego. Hay veces en el pueblo usan borrego entero y cuando el borrego tiene mucha grasa siempre se le corta un poco de la grasa para apartarlo y para luego agregarlo. Y eso da un poco más de sabor. A continuación se le va a agregar agua también a esta carne. Aunque ya está lavada pero se le va a agregar agua y sal porque la sal ayuda para que saque la sangre que quedó adentro de la carne. Después de haberlo llenado de agua y sal lo dejan reposar por media hora para que se desangre más la carne y también la sal pueda penetrar adentro de la carne. Ahora vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tenemos cuatro bolsas de maíz quebrado amarillo. Obviamente este es amarillo. Tenemos siete chiles secos californiano. Veinte chiles puya. Tres tomates. Y esto es para que si quieren que pique más. Aquí tenemos otros siete chiles de árbol. Y si les gusta la masita como a mí que pinte de color más fuerte. Esto es opcional. Esto es chile ancho, chile seco ancho. Esto es para que dé más color a la masita. Y que no falten las hojas de aguacate porque esto da buen aroma. Aquí tenemos tres. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer esta preparación de masita de borrego. Ahora que ya vieron todos estos ingredientes que vamos a usar, ya es hora de la preparación. Así que manos a la obra. Como pueden ver, ya hice operación del chile. Ya les saqué toda la semilla. Andaba jugando al cirujano. Así que todo esto chile ya se le quito la semilla. Toditos. Ya que tenemos el maíz limpio, ahora vamos a agregar la salsa. Ahora que agregamos la salsa, vamos a continuar con agregar un poco más de agua hasta llenar la cacerola. Así que ahorita se le va a agregar agua a esto. Y ya vamos poco a poco avanzando. Como pueden ver ya casi se va tapando todo, 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 el maíz. Ahora sí ya quedó lleno, 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 lleno. Así que ahorita vamos con el paso siguiente. Después de media hora que la carne estuvo reposado, ahora ya está listo. Aquí como ven, la hoja de aguacate se le está agregando aquí. Y ahorita la vamos a enrollar en aluminio para tenerla ya listo. Se acuerdan de la grasita que quedó de la carne. Ahora la vamos a agregar en este caldo. No es mucho, pero como quiera va a dar un buen sabor. Así que se agrega lo poquito grasa que se pudo recolectar de la carne. Y también se va a agregar aceite en este paso que vamos a hacer. Ahí se va agregando el aceite. En esta ocasión usamos el aceite Crisco. Es de 16 onzas, pero no usamos todo. Solamente se usó como 4 onzas de este aceite. Así que no vayan a agregar todo el aceite. Solo como de 4 a 5 onzas de aceite nomás. Y vamos a agregar como una cucharada de sal. Para continuar el preparativo. En esta ocasión estamos usando sal Morton. Este no, este está acompañándonos, nos está patrocinando. Pero ese es el sal que estamos usando para esta preparación. Y para darle un toque más de sabor se agrega una cucharada de Knorr. Ya agregando esta cucharada de Knorr. Si quieren saborearlo y desean agregarle un poco más. Pueden, como les digo, este es el que estamos usando nosotros. Caldo de tomate con sabor de pollo. Ustedes pueden escoger su preferencia. Y entonces seguimos. En este caso, como ya probé el caldo y me gusta un poquito más salado. Voy a agregar una cucharada más de Knorr. Como les digo, esa es opción de cada quien. Hay personas que les gusta un poco más salado. Y otros un poco menos. Así que, según a su gusto, amigos. Y por último, vamos a agregar las hojas de aguacate que quedaron. Como les digo, se tienen que usar todas las hojas de aguacate. Se agregó en la carne. Y ahora las que sobran, las estamos agregando aquí. Para que dé un buen sabor. Bueno, ahora que ya tenemos todo listo, ahorita vamos a poner la cacerola adentro del horno antes de precalentarlo. Porque cuando se precalienta, se pone muy caliente y a veces ya no podemos meter la olla. Así que ahorita, con el horno apagado, vamos a meter la olla. Una vez que la cacerola ya esté abajo, adentro del horno, dejamos el espacio de arriba para la carne. Así que ahorita vamos a poner la carne arriba. Cuando ponen su carne arriba, aseguren centrarlo en medio de la olla para que si caiga jugo, gotee en la olla y no abajo en el horno porque eso pueda causar mucho humo. Así que muy importante poner las carnes por centro de la olla que está abajo. Ahora vamos a precalentar el horno a 475. Porque habíamos metido la carne antes. Así que ahí va amigos. Esperemos que todo salga bien. Después de 4 horas amigos, vamos a ver cómo va quedando la masita. Ahí va, ahí va. Wow, se ve que ya está listo esto. Ahorita vamos a probar un poquito. Y si vemos que ya está, vamos a sacarlo. Y también vamos a ver cómo quedó la carne. Ahora para que vean cómo quedó la carne amigos. Miren nomás, mira, solito se sale el hueso. ¿Por qué? Porque la carne ya está muy bien cocida. Esta es una delicia nomás para que puedan presenciar. Y ahorita vamos a ver cómo quedó la otra carne. Y quedó igual porque ambos estuvieron juntos. Mira, como pueden ver ya la masita ya está listo. Aquí hay carne ya desmenuzada. Y aquí está mi platito ahorita. Vamos a comer, a ver qué sabe. Y así quedó el videíto amigos. Si les gustó comenten, digan. Si quieren que haga otro plato típico de Oaxaca. Y pues ya es hora de desayunar. Normalmente esto se desayuna en las mañanas. Este y pues. Me gustaría invitarlos, pero pues no sé dónde están. Así que yo voy a comer un poco más amigos. Y muchas gracias por ver el video. Miren cómo quedó este platito. Para que puedan gustarse un poquito. Miren. Está saliendo humo. Claro. Está buenísimo. Un poquito de carne.